Es importante la relación universidad-empresa primero por el networking que tienen tanto la empresa de los alumnos para ver el talento que hay, la forma de trabajo, como los alumnos de conocer el mundo laboral y porque además talleres como estos les hacen recibir un feedback de gente profesional que luego le va a servir para saber cómo enfocar su futuro y cómo hacer mejor futuros trabajos. Este Popular está muy presente en las zonas rurales de la Comunidad Valenciana, es por ello que nos han propuesto un reto y es crear un modelo de negocio para poder promover la España vaciada. Han trabajado de manera muy interesante todo lo que tiene que ver con la parte financiera del proyecto, con la parte del marketing, todo esto nos ha dado unos resultados que la verdad es que personalmente me han sorprendido, un nivel muy elevado que creo que eso hace muy interesante esa relación entre las universidades y las empresas. Nos ayuda a unos a adaptarnos al mercado laboral y a otros a notar esas ideas nuevas, esas ideas nuevas que nos puedan ayudar entre todos a hacer una sociedad mejor y más competitiva. Pues es verdad que trabajar un poco bajo presión genera mucho estrés, pero es verdad que ayuda a materializar las ideas. El recurso del tiempo al final es una cosa bastante útil y es cierto que cuando tenemos demasiado tiempo a veces las ideas no llegan a hacerse realidad porque estamos todo rato reflexionando acerca de otras posibilidades. También para pensar sobre estas posibilidades ayuda mucho el tener un equipo que está en constante feedback para estas ideas. Gracias. Gracias. Gracias.